El rey de araña El rey de araña Vamos a pasar un poco de las estrellas y todos estos Vale, lo que hay por aquí Tralí, tralí, oye ¿Tienes trocitos de estrellas? Trocitos de estrellas ricos Quiere que lo vuelve como el Kiko Porfa, trocitos de estrellas Con 50 metros de amor, ¿eh? Solo tengo 10 Solo tengo 10, amiga No tengo muchos Y no sé si puedo entrar aquí dentro Sí, aquí dentro se puede entrar Ah, lo que encontramos aquí Vale, monedas Eso es, eso es lo que yo quiero Necesito 50 No puedo dejarme ni una Ah, que está encima de ahí dentro La estrella Aquí no hay nada Por aquí ¿En serio, chico? No me lo puedo creer Que mal, chico, que mal Vale, busquemos la entrada otra vez Vale, con eso podremos salir luego Y vamos a hacer la misma jugada Voy a coger todo esto Bien Vale, nada ¿Qué pasó de ti, mucho? Y lo que quiero son estos Los trocitos estos Vamos por aquí Vale Vale, uno menos Aquí tenemos otras tantas A los 2,50 Ah, ya podríamos salir A dárselas, ¿eh? Ahora se queda quieto el cabrón Dijo de haber matado antes Ahora se queda quietito Quietito Vale Ahora vamos a ir dando el glotoncito Que tengo estrellas para ti Trae, trae, trae Oye, tienes trocitos de estrella Sí, esas que te han dado No te han servido para nada ¿Verdad? Pero, pero, ¿te estoy dando o no te estoy dando? Ahora sí Pues casi de ahí Ya está, ya está Has conseguido Mutación Ha nacido un nuevo astro Vamos al astro ¡Vamos al astro! ¡Vamos al astro! ¡Vamos al astro! ¿Qué va a pasar cuando matemos a todos? ¡Uy! Por los pelos No, no, no No jodas No jodas, Ristan No jodas Como eres tan paquete Sí, pero ya me habrá dejado Con la estrella hecha, por lo menos, ¿no? El grotoncito Me dejará volver donde ella ¿Dónde está el grotoncito? Aquí, vale Está fijado Vale, os vais a cagar ahora Vale, eso está en una cita No me lo puedo creer Venga, hombre Estos goombas odiosos, chicos Ahora sí Por fin Voy a pasar otra estrella más Esta será una extra, me imagino Nueva superestrella Pero este gameplay vamos a hacerle un poquitín más largo Y vamos a ir a por la estrella que estábamos intentando conseguir Que es la tercera Y se acerca un cometa rojo ¿Qué es esto? Y está bien que en los comentarios me digáis si os gustaría que las partidas de Mario fuesen de una sola estrella o de dos O de tres estrellas, es decir, un planeta por gameplay ¿Cómo os gustaría que os gustaría que os parecen bien así, en duración? Tiempo, cuatro minutos No entiendo por qué esto de cuatro minutos ¿Ahora hay más cosas? ¿Ahora hay más cosas o qué? Va, yo me he atado, hostia Vamos ahora a pedir que pueda ¡Ah, no entiendo! ¡No entiendo! ¡Oh, no entiendo! ¡Hombre! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! Venga, tres minutos quedan Vamos Mario Venga Mario, vamos Vamos, vamos, rapido! Vamos, rapido! Venga, déjame tranquilo Ya están todos Porque no entiendes por qué esta fase si ya la he hecho ¿Por qué tengo que repetirla? Pero bueno, vamos a ver 1,42 Otra vez Venga Mario, pero tengo tiempo ¡Oh, no! ¡Buah! ¡Vamos! ¡Vamos! 1 minuto aquí están, un tópico nervioso ¡Vamos! 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 Y en el siguiente gameplay jugaremos otras partiditas para conseguir más estrellas así que un saludo y hasta otra!